Yo no me lavo la cara, de ríos y aguas de brindas Me vayan mares de montas, como lo hacen los artistas Tengo más luna que sones, más tatuajes que cabezas Pa' que cuando me las pides, puedas ver de la vida Yo tengo ríos de vino, corriéndome por los caños Me paso días expiertos, como hasta cuando me baño Yo tengo tantos defectos, como dientes en tu risa Mi casa, mi casa, mi casa, mi casa Yo tengo tantos defectos, como de los caños Quédate conmigo que baila, esta noche es luna llena, bailarás con las estrellas, ya verás Tírate conmigo al precipicio, que con los pies en el piso, nunca aprenderás mi vida, tú a volar Quédate, quédate en mi cama, tengo una canción cada mañana